buenos días a leidel ramos por acá estaba conversando yo con mi esposa ahora parece que nosotros los cubanos tenemos un problema que no nos gusta que nos digan a veces la verdad como dice el dicho no es el peor ciego que el que no quiere ver entonces ahora estábamos analizando aquí ahora en un final uno hace una publicación porque le gusta porque siente que está comprometido con algo y empieza a recibir insultos y ofensas simplemente por expresar tu opinión y nos llamamos entonces que es que somos en nuestro país perseguidos políticos que no hay libertad que no se puede expresar uno libremente y nuestro comportamiento parece que si migró desde allá hasta aquí y aquí entonces hacemos lo mismo porque solamente porque alguien piense diferente a ti no es razón para ofender entonces a mí me gusta me gusta hablar y muchas veces hablar con base y aunque estando en medida que yo soy un desinformado que yo no sé lo que está hablando antes de abrir mi boca yo muchas veces leo bastante antes de antes de dar una opinión que pueda adherirle los sentimientos a muchas personas y me dolió porque ayer un señor que me comentó que su papá estuvo preso y que si es preso político a ver cometer un delito en cualquier parte del mundo usted va a la cárcel pero ser preso político es otra cosa por ejemplo el proceso de asilo político aquí está en inglés que se llama para usted aplicar para el asilo político en los eeuu tiene que llenar una forma una planilla que se llama la i 589 que es la aplicación está en inglés voy a tratar de hacer la traducción a lo más posible la aplicación para asilo político en los eeuu y entre las cosas que usted tiene que probar es que usted dice para ser elegible para el asilo político en los eeuu una persona primero debe calificar a la siguiente definición como y establecerse como un refugiado político bajo las leyes de la naturalización y emigración de los eeuu esto quiere decir que una persona tiene que tener un miedo probar que hay un miedo como se llama la causa probable miedo probable que tiene que probar que usted teme por su vida debido a su posición política que en su país usted debido a su forma de pensar a su ideología su mentalidad usted es perseguido político que puede que puede terminar en la cárcel esto no es porque hoy en cubano ahí no se puede trabajar porque el gobierno tiene una ley que no me deja tener un negocio privado eso no es perseguido político señor perseguido político es cuando usted se le enfrenta al gobierno y por sus ideas y su forma de pensar por su reiterada conducta desafiante a las normas y expresar y querer de exigir que hayan cambios políticos a usted lo meten en la cárcel si el cubano emigrara de verdad por problemas políticos en cualquier país del mundo le dieran asilo no es lo mismo lo de asilo político que la ley de ajuste cubano que es otro tema de conversación si usted emigra a rusia usted pide asilo político posiblemente lo viren para cuba si usted va a méxico a nicaragua venezuela cualquier país pide asilo político posiblemente lo viren para cuba el único país que usted pide asilo político entra aquí y al año de un día cancela el asilo político y se hace y se acoge a la ley de ajuste cubano en los eeuu hay una gran diferencia entre pedir asilo político por razones políticas y ser un refugiado por problemas económicos eso sin ofender a nadie entonces con estos señores no quiero no quiero ofender a nadie simplemente en cuba hay una dictadura en cuba el gobierno llegó a poder por la fuerza lo que sea se reprimen las libertades pero cubano es el único país del mundo que ha tenido de dictadura señores cubano es el único país del mundo decía señores que ha tenido una dictadura sin embargo no todas las personas pueden salir de su país llegar a eeuu y pedir asilo político yo pienso que eso es un beneficio que es particular para los cubanos y no es porque como digo porque en cuba hay una dictadura se llama la ley de ajuste cubano que es otra cosa usted puede ofenderme puede decir todo lo que quiera y está simplemente en mi opinión la mayoría del cubano emigra y si usted pidió asilo político en este país y al año a los dos años los tres años regresa a su país ya usted no califica para asilo político y yo creo que estoy hablando sin ofender a nadie no de todo el mundo de la gran mayoría de los cubanos así que no sé por qué las ofensas ni los ataques porque yo no estoy diciendo nada que ha inventado es simplemente dar mi opinión basado en lo que dice la ley de inmigración de los estados unidos gracias por su tiempo y espero que les sea útil mi opinión